¡Oh! La sacaron como pudieron, tiembla el equipo de San Martín cada vez que viene, pero tiembla Sarmiento cuando lo agarra este. Viene Gaspar, viene Beasín, engancha uno, dos en el camino, la fue larga, sigue Beasín, cuarto hombre en el camino, sigue Beasín, sigue, si hace un gol es un golazo, eh. Viene Beasín, se juega la personal, si lo sabe, canta, está... ¡Gol! 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 ¡Sobes al Martín! ¡Se rabe el Fedele Bochy! ¡Qué jugada hizo este pibe! Enganchó en la mitad de la cancha, desparramó, jugador de Sarmiento de un gol, hasta el arquero quedó en el piso, únicamente así podía derrotar a Bautista Ramos. Y con pierna zurda, pateó el arco, aurinero Gaspar, Beasín, otra vez el autor.